Y hoy el gobierno departamental ultima los detalles de la rendición de cuentas del plan departamental de aguas de Caquetá. Juan Pablo Sánchez con toda la información, Juan adelante. Hola María Paula, a esta hora se ultiman por menores de lo que será el próximo lunes la rendición de cuentas del plan departamental de aguas y me acompaña a esta hora el secretario de infraestructura del departamento Diego Ramírez. Ingeniero, ¿qué inversiones se han hecho y qué informe va a presentar usted el próximo lunes? Juan Pablo, buenas tardes. Básicamente lo que es una función del gestor del plan departamental de aguas es hacer un informe mínimo en el año, dos informes mínimos al año. Entonces vamos a entregar el primer informe del plan departamental de aguas, lo que hemos podido realizar desde enero a la fecha de lo que ha sido el plan departamental de aguas. Pues es contarles que encontramos un plan departamental de aguas, a Dios gracias, con 24 mil millones de pesos, recursos y que a través del tiempo nosotros ya hemos socializado y estamos para arrancar alrededor de, tenemos un propuesto de 13 mil millones de pesos para lo que finaliza este año que tiene que ver con los proyectos, la adición a unos proyectos antiguos, cuatro proyectos, el proyecto que tiene que ver con el acuduto de Belén, el regional, la compra de tres compactadores para los municipios de Morelia, San José y Albania y una línea de conducción para el municipio de Puerto Rico. Eso es lo que tiene que ver con el ministerio a nivel nacional, esos proyectos ya fueron enviados otra vez al ministerio de Ciudad y Territorio para su respectiva viabilización. Y hemos creado como nosotros aquí una ventanilla regional donde vamos a manejar cuatro proyectos también que tiene que ver con unos alcantarillados en el municipio de San José, en la inspección de Zabaleta, tiene que ver con un alcantarillado, en Puerto Rico también vamos a hacer un alcantarillado y vamos a hacer un acuduto pluvial en el municipio de Montañita, básicamente eso es lo que vamos a realizar y lo que hemos efectuado nosotros y más el número de visitas, hemos tratado de visitar a los 16 municipios, socializando con los diferentes alcaldes y las empresas prestadoras de servicio de cada uno de estos municipios. ¿Quiénes son los invitados a este evento y dónde se ha cumplido? Los invitados a este evento son los alcaldes, las personalidades, los diputados, los concejales, la comunidad en general y los que tengan que ver y están interesados en el área de agua potable y saneamiento básico, las empresas prestadoras de servicio de cada uno de estos municipios. El evento se va a realizar el lunes 19 de septiembre en la Cámara de Comercio de las 8 de la mañana a mediodía. Vamos a estar, esperamos que nos acompañen, nos aporten ideas y para presentar el informe de lo que ha sido el Plan Departamental de Aguas en este periodo de 2016. Muchas gracias al ingeniero Diego Ramírez. El próximo lunes los interesados en conocer las inversiones del Plan Departamental de Aguas tienen la invitación para que asistan a este importante evento. María Paula, información que se registra desde la Gobernación. Continúe con más noticias.